¡Atención hermano! ¡Mototaxista de Nuevo Chimbote! Este jueves 7 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde Gran campaña médica en medicina general Cardiología, ecografía, odontología, obstetricia, enfermería, terapia física y análisis Además desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde Espectacular campeonato, relámpago de fulbito De la Asociación de Mototaxista Organiza tu Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote El cambio empieza ahora